Valo Sánchez León, Abelardo Sánchez León nos puede acompañar para hacer entrega del tercer puesto. ¿Está Valo por ahí? ¿Abelardo? Por ahí debe estar. Valo Sánchez León. Valo Sánchez León. ¿Hola? Juan Carlos Sánchez, embajador de España, nos podría acompañar en este momento para hacer entrega del tercer premio. Bien, y entregamos el tercer puesto, bajo el seudónimo de Uckbar. El cuento se llama Secreto Literario y el ganador es Guillermo Rose Carrillo. Un fuerte aplauso, el tercer puesto en concurso de las mil palabras. Ante el teclado de su computadora en Caracas, un peruano se ve de repente poseído por el genio literario de Juan, un pariente muerto, llegando a alcanzar el éxito literario. Los médicos del sanatorio, en el que se encuentra, sin embargo, parecen no creer su historia. Hombre, felicitaciones. Antonio Cisneros, para hacer entrega del segundo premio. ¿Está por ahí, Antonio? Ahí viene, Antonio. Segundo puesto, y justo antes de la gran final. Bajo el seudónimo de Michael Cleary, el cuento del día que murió Kennedy, Miguel Antonio Sánchez Flores, ganador del segundo puesto en el cuento de las mil palabras. El aplauso para él, Pedro Carmona, está trabajando ilegalmente en Estados Unidos, cuando una pieza del motor de un camión le aplasta la pierna, la que corre riesgo de ser amputada. La pierna se salva y el alto del hospital le llega el mismo día que se tiene el presidente Kennedy. Junto con documentos falsos, un nuevo nombre para empezar una vida, Michael Cleary. Felicitaciones. Y ahora, viene el primer puesto, vamos a invitar más adelante, pero vamos a esperar un ratito, porque este cuento, y me voy a mover para este lado, lo vamos a escuchar narrado. Así que, arrancamos con el video y al final diremos el nombre del ganador. Adelante. El viejo Azacabi mascó el sabor del té que contaminaba sus pensamientos aquella tarde, y demoró su mirada en las flores del ajo, encadenadas a la hierba irregular. Debía llevar el agua a su choza, donde su mujer lo esperaba, y acercarle el pocillo con arroz a la boca. Ella era más vieja que él, y se había vuelto una mujer inútil. Ya ni siquiera podía juntar las ramas de los árboles vencidos por la muerte, ni encender una obera que los mantuviera calientes por la noche. Permanecía postrada sobre unas esteras desde hacía un año, y unas llagas purpúreas decoraban su lento. Con lo cual no podía hablar, y el viejo Azacabi sentía muy solo, a pesar de la persistencia del canto del cuco. Aquella tarde, las fuerzas lo abandonaban, y una sensación de frío le acariciaba al cuerpo entero con finos dedos. Tanteó su frente y sintió brazos, pero debía ir por agua para tomar el té y asearse. El pez le lanzó sus brazos al techo de Senju, justo cuando parecía que el pez lo iba a lanzar a la corriente. Lo mantuvo aferrado a sí mismo, mientras los pies de ambos se fijaban en las penúltimas piedras de la ribera. El más pequeño descuido los hubiera condenado a caer al agua y se hubieran ahogado irremediablemente. Azacabi no era precisamente un buen nadador, y le temía el agua aunque jamás se lo había confesado a su hijo. Por eso nunca se internaba en el gran lago, situado detrás de las montañas, a pescar en barca, como lo hacían todos en la provincia. La ribera iba adelgazando cada vez más, y las piedras se hacían redondas y resbalosas. Le susurró a Senju que olvidara al pez, que mañana lo volverían a intentar y traerían una vara larga para paliarlo de lejos. Pero las manos del niño parecían no entender. A pesar de las perezas del bambú y los esfuerzos del animal por librarse, Senju forzaba sus manos con ansiedad, aunque esto lo lastimara y le hiciera llorar. Azacabi intuyó las lágrimas de su hijo. Sintió un orgullo afilado que hizo triste a sus temores en un instante, y deseó que Senju siguiera luchando, aunque sus manos empezaran a descarnarse. Todavía en sí misma pensó en el bello animal, ya terminada la batalla. Creyó verlo estremeciéndose sobre la hierba, mudo pero no silencioso, paladeando su ahogo con las branquias abiertas como dos sombrillas escarlatas, mientras no se desvestía de su resplandor ni aún después de varios días. ¿Era posible llevarlo en el mismo bambú con que lo habían pescado y mostrárselo satisfecho a su esposa? Pero entonces el pez sumergió en el aire. Se tomó nítido por unos instantes para los ojos de Azacabi y de su hijo. Era cierto. Las escamas resplandecieron como un cuchillo que aún no había conocido a su víctima. La cola del pez remó en dirección contraria, y antes de volver al agua, lo salpicó con una lluvia invisible que consteló sus ropas. Y eso fue todo. Luego, el cordel se quebró como si siempre hubiese sido de arena. A pesar de seguir cayendo, el viejo Azacabi sintió el abrazo de Senju. Senju, hijo, ¿cuánto tiempo? La mano del hijo le cubrió la frente y advirtió la fiebre, y su mano se convirtió en nieve y le alivió un poco. Pareció reconocerse en los ojos de su padre y volver a un tiempo imposible, en el cual padre e hijo tienen la misma edad y pueden pensar al unísono y ser la misma persona. Has crecido, Senju. Te pareces tanto a mí. Senju cerró los ojos. Fue como cuando un río cierra los ojos y ya no es más el cielo. Al viejo le llegó la imagen intacta de una tarde de pesca, cuando ya todo andaba cerca. ¿Recuerdas esa carpa que casi atrapamos, hijo? Es decir, tú solamente. Debía haberse la comida de un oso río arriba, ¿verdad, hijo? ¿Verdad? Senju no respondió. El viejo quiso aferrarse a sus brazos, pero cayó de todas formas. Mientras caía, se iba deshaciendo como polen atrapado en la luz de una ventana. Si no, las hormigas habrían enterrado su cuerpo junto a las flores del ajo, que no volvería a ver jamás. El cuento es fiebre y el ganador se llama Cristian Andrés Briceño Ángeles. Fuerte un aplauso para el ganador e invitamos a Enrique Sineri y a Eduardo Terrellosa a ser entrega de premio del cuento de las mil palabras en su vigésima quinta edición. Y nuestro ganador, felicitaciones. Fuerte el aplauso para el ganador de esta vigésima quinta edición del cuento de las mil palabras. Y Cristian, 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 pusiste mil palabras en el cuento y ahora te toca decir unas más aquí a la gente. Venga para acá. Gracias. Muchas gracias. Solo quiero agradecer a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mis hermanos que han venido hoy día. Bueno, es un gran honor para mí. No me lo esperaba, de verdad. Pensé que era una mención honrosa o algo parecido.